Mendoza Siempre he vivido en Mendoza, a pesar de que he viajado y he vivido en otros lugares, pero siempre volví a Mendoza. Repito lo que dije en la charla, que la luz de Mendoza es incomparable y la calma de Mendoza también. Estamos un poquito alejados de los centros culturales, pero amo a Mendoza, por eso vuelvo a Mendoza y trabajo en Mendoza. En la galería, en Buenos Aires, una de las galerías con las que he trabajado, en la galería Suipacha me decían, mira Carlos, en arte los tiempos transcurren muy lentamente, muy lentamente. Y yo agregaría eso, tan lentamente transcurren los tiempos que a veces la vida del artista se va antes. No, el reconocimiento, si la obra vale, llega inevitablemente. Me asombra que en Mendoza, mi tierra, este hace una respuesta tan masiva, se ve que, bueno, que está funcionando bien. Bien, invito al público en general, al público de Mendoza, mi ciudad natal, y a los que vengan de otras partes de la Argentina y del mundo, ¿por qué no? A disfrutar de la muestra. Creo que no está mal la muestra, es una muestra muy grande, muy amplia. Está toda la historia de mi vida en imágenes. Así que, los espero por acá. Creo que esto es parte de las exquisitas experiencias que podemos tener los mendocinos y las mendocinas, los turistas que nos visitan, nuestros artistas en nuestros espacios abiertos, que es un poco lo que hemos venido disfrutando y lo que vamos a seguir disfrutando. Hoy, tener la visita del maestro Hércoli, aquí, desde la Mansión Estopel, desde el Museo Carlos Alonso, para compartir esta exquisita retrospectiva del maestro que tenemos aquí, con una charla donde nos fue contando toda su vida, su vida artística. Así que, bueno, realmente muy felices, insisto, de esto que podemos disfrutar los mendocinos, y invitarlos también, esta muestra va a seguir abierta un tiempo más. Ya hay más de 4.000 personas que han venido a disfrutarlas. Así que, bueno, invitarlos de martes a domingos, de 10 a 19 horas, aquí está abierto, no dejen de pasar esta oportunidad.